Los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Martí Bates, Guadarrama y Ricardo Monreal Ávila aplazaron la votación para elegir a la aspirante que ocupará el lugar de la ministra Margarita Luna Ramos tras su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la falta de consensos y acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias. No me dan los números, esa es la verdad, no quiero mentirles. Por eso prefiero hacer un último esfuerzo", expresó él también el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Monreal Ávila. Por su parte, el presidente del Senado, Bates Guadarrama afirmó que «no ha terminado el proceso de los consensos», por lo que la terna integrada por «Yasmín Esquivel Mosa», Celia Amaya García y Loretta Ortiz a HLF tendrán que esperar hasta el próximo martes 12 de marzo, para que se integre la votación por el cual se determine quién será la próxima integrante del pleno de la SCJN, «lo veo difícil», comentó el senador Ricardo Monreal con respecto a si se logrará un consenso. «Entre las distintas fuerzas políticas, no puedo construir la mayoría calificada, porque hay quienes no quieren aprobar ninguna de las TES. Y quienes están divididos en sus votaciones», añadió, por lo que dijo que trabajará desde el viernes y hasta el lunes «de la próxima semana para generar acuerdos y consensos por los cuales pueda resultar electa alguna de las tres aspirantes. Ahora estoy en reuniones bilaterales y con grupos. Luego ya iniciaré, que es mi trabajo, reuniones individuales con senadoras y senadores». En este sentido, el legislador de Morena, Bates Guadarrama señaló que «quienes integran la terna, desde mi opinión, cumplen plenamente con los requisitos que marca la ley», aunque reconoció que «hay dos momentos a valorar el cumplimiento formal de los requisitos y la decisión política de apoyar a alguna de las integrantes de la terna y eso lo deciden las distintas fracciones parlamentarias». Sobre alguna posible inclinación, el presidente de la Jucopo, rechazó que los dados estén cargados en las distintas fracciones parlamentarias como al interior de su grupo. «He escuchado opiniones de distintas senadoras y senadores y sí, lo que observo es que hay opiniones distintas por una y por otra por Celia, por Loretta, por Yasmín», detalló. Política MLO. «Pide a terna de la SCJN cuiden su comportamiento y palabras rechaza Pan terna para ministra el grupo parlamentario de él». Pan en este recinto legislativo adelantó que votará en contra de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López, Obrador, para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, luego de exigir una corte sin dedazo, pues denunciaron que las tres aspirantes tienen conflictos de interés que les impide ocupar un cargo. «Dentro del máximo tribunal, los senadores de Acción Nacional votaremos en contra de la terna porque hay un verdadero conflicto de intereses», sentenció el coordinador del PAN, Mauricio Curi.